Se dice que, para tener una buena salud, debe haber mente sana en cuerpo sano. Ven al foro Salud y Bienestar, que se realizará entre el 26 y 27 de junio en la Guamistapalapa. Las conferencias magistrales, conversatorios y una exposición de carteles serán el espacio en que los académicos de las tres divisiones se reunirán a debatir temas como Salud y Desigualdad, Innovación, Tecnología y Salud, Enfermedades Crónicas e Impacto Social y Ambiente y Comunidad para encontrar colaboraciones futuras, puntos de interacción y divulgación del conocimiento. La cita es en la Sala Cuicacali de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O si lo prefieres, sigue la transmisión por Facebook Guamistapalapa, por el canal de YouTube Guamistapalapa Oficial.